Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia En la dirección, quien les habla Eberto Amor Beltrán, jefe de la Oficina de Información y Prensa En la producción, Jorge Gutiérrez En la coordinación, Maric Zapardo Y el apoyo periodístico de Carolina Martínez y Valentina Garzón Hoy en cabina nos acompaña Juliet Ochoa Periodista de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República Juliet, muy buenos días Muy buenos días Eberto Y buenos días también para todos los oyentes de Voces del Senado Quienes nos sintonizan en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia A ellos les recordamos seguirnos en las diferentes redes sociales En Facebook nos encuentran como Senado Colombia Y en Twitter e Instagram somos arroba Senado Copco Y los siguientes son los hechos que fueron noticia esta semana en el Senado Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial piden que el Departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina Sea incluido en la creación de la región administrativa de planificación RAP Caribe ¿Qué estrategias y propuestas se buscan en la Comisión Sexta para disminuir los niveles de occidentalidad y que no haya más decesos en las vías de Colombia? En minutos se los contamos Senadora Rosmery Martínez pide suspensión del proceso de paz con el ELN si persisten los atentados en contra de las fuerzas militares Bienvenidos a Voces del Senado Las noticias legislativas en Voces del Senado Es un acto de soberanía definir los límites de San Andrés Expresó el presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia durante la sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial realizada esta semana ¿Por qué hizo esta declaración el presidente Cepeda? Carolina Martínez nos tiene el informe Esa declaración la realizó el presidente Cepeda ante la respuesta dada por Marco Tulio Herrera Subdirector del Instituto Geográfico Agustín Codaxi-Igac Quien señaló que esta entidad no tiene competencia para definir sobre la continuidad geográfica y los límites de la isla En ese sentido quiero comentarles que desde la Secretaría de Planeación del Departamento Atlántico Nos hizo la solicitud de que certificáramos la continuidad geográfica para el efecto de la RAR Posteriormente, pues de acuerdo con este tema Y como ya lo han expresado aquí todos los senadores Pues nosotros como Instituto Geográfico estamos convencidos de la identidad de San Andrés Que es parte de Colombia, parte de la región Caribe Sin embargo, este tema por competencia fue trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores No se dio ninguna respuesta en ningún sentido Sino simplemente se trasladaba por competencia Porque todos los temas que tienen que ver con el tema internacional Y sobre todo en este tema que tiene que ver con el mar internacional El llegar no puede pronunciarse en ese sentido Posteriormente, se volvió a hacer otra solicitud Por el mismo Secretario de Planeación del Atlántico Donde se le, pero ya sin incluir a San Andrés Y se le certificó la continuidad geográfica de los departamentos Que él ya solicitó la continuidad geográfica Por ese motivo, entonces, esa certificación salió Pues con la claridad de los que es muy idéntico Y en su homogeneidad desde el punto de vista sociocultural, físico e histórico Y esa certificación la tiene El otro, si se fue trasladado a la Cancillería Con respecto al tema de los límites Pues a nosotros no nos ha llegado ninguna solicitud En este momento que conozca Para certificar los límites Porque ese tema también ya se ha tratado Pues de acuerdo con la anterior comunicación Nosotros trabajamos siempre asesorando técnicamente Tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores Como a todas las entidades de EREC Y en esa reunión se estableció que tenía otra competencia Esa definición, pero no estaría en parte Ni del Instituto, ni de la Cancillería También no podía definir ese tema Por eso esa comunicación llegó aquí al Honorable Congreso El presidente Fray Cepeda recordó Por qué los congresistas de la Comisión de Ordenamiento Territorial Desean que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Sean incluidas en la región administrativa de planeación RAP Caribe La historia nos enseña que han venido ellos actuando como región Caribe Desde los foros de la costa Desde la conformación de los diferentes entes de planificación San Andrés ha estado allí actuando como región Caribe Y yo me pregunto ¿Qué más Caribe que San Andrés? Que ha estado rodeado por el mar Caribe por todas partes Nosotros en los otros departamentos tenemos una costa en el Caribe Incluso hay un departamento que ni siquiera tiene costas en el Caribe Que sea el departamento de Cesar Pero aquí está también conformando la región Caribe Tal como lo aprobó su asamblea departamental Y además si nos remontamos a la historia Recordemos que la circunscripción electoral de San Andrés Era circunscripción con el departamento de Bolívar De manera que creo que las pruebas son claras y contundentes ¿O qué queremos? ¿Seguir aislando a San Andrés? ¿Seguir permitiendo que a San Andrés Nicaragua le siga cercenando en unos fallos absurdos? No unos espacios, unas plataformas marítimas importantes Que hoy incluso tienen sumido en la pobreza a gran parte de su población Aquí lo que nos corresponde es arropar y rodear a San Andrés Yo no veo claro cuáles pueden ser las dudas Y entonces si no es de la región Caribe ¿De qué región podría ser? Del centro no puede ser, del sur del país no puede ser ¿O la queremos mandar a una región con Centroamérica y Nicaragua? Me parece que flaco favor le hacemos al desarrollo y la unidad nacional Con este tipo de dudas Yo creo que aquí la Comisión de Ordenamiento Territorial debe también ratificarlo Y por supuesto pedirle a la Asamblea Departamental de San Andrés Que tramite rápidamente esa ordenanza como ya lo hicieron los otros siete departamentos Por su parte la congresista Susana Correa manifestó que San Andrés hace parte de Colombia Por esta razón no entiende el por qué se deban involucrar entes internacionales San Andrés y Providencia es de Colombia Entonces, o sea, si no estamos hablando del fallo de la Haya Es un territorio colombiano Entonces no entiendo por qué el IDAC no define las cosas Si es un territorio colombiano Ahora, si están teniendo en cuenta el fallo de la Haya es otra cosa Pero hoy San Andrés y Providencia es de Colombia Y debería estar bajo la autonomía de ustedes como Instituto Agustín Codazzi No entiendo por qué me le meten internacional a San Andrés y Providencia Cuando San Andrés y Providencia son de Colombia Son nacionales Al concluir la sesión, el senador Cepeda mostró su preocupación sobre el hecho Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no pueda definir los límites de San Andrés Salimos más preocupados de los que entramos Entramos a conversar de la RAP Caribe Y de la posibilidad de que San Andrés, si así lo quieren ellos, por supuesto Pertenezca a la RAP Y faltan unos temas Uno, por supuesto, la ordenanza departamental Que es un tema autónomo Y otro es un tema de definición de límites y continuidad geográfica Creo que el tema de continuidad geográfica con el Caribe colombiano es obvio y claro No limita a San Andrés, sino con el región Caribe colombiano hacia Colombia Y es un tema histórico, siempre ha pertenecido, ha actuado a los foros del Caribe Hubo circunción en algún momento de Bolívar con San Andrés para el Congreso de la República De manera que eso es histórico y eso no se pone en duda Sin embargo la Comisión de Ordenamiento Territorial oficiará a Agustín Codazzi Para que certifique la continuidad geográfica El tema de los límites es la grande preocupación Porque el Agustín Codazzi no se atreve a determinar cuáles son los límites Lo pasa al Ministerio del Interior El Ministerio del Interior lo pasa a la Cancillería La Cancillería termina pasándolo a la Comisión de Ordenamiento Territorial De manera que yo acabo de expresar que ya no solamente es un tema de RAP Caribe Sino un tema de soberanía nacional Si nosotros no tenemos en el país definición de unos límites de San Andrés Pues está en peligro la soberanía nacional Yo decía, pues eso llegará como prueba a la Corte de la Haya Puede ser gravísimo para los cercenamientos que ha venido sufriendo San Andrés Y Colombia toda como parte De manera que hoy prendimos esas alarmas Prendimos las alarmas de la soberanía nacional Y dijimos que además no entendemos cómo todavía Panamá sigue siendo parte del escudo de Colombia Cuando eso es, por supuesto, un país autónomo independiente hace ciento y tantos años Y no acogemos, por ejemplo, a San Andrés Así parezca un saludo a la bandera Yo creo que es un acto de soberanía nacional Si nosotros incluimos a San Andrés en el escudo Por eso la Comisión de Ordenamiento Territorial ha citado a un debate A la Cancillería, al Ministerio del Interior, al Instituto Agustín Coraz Y por supuesto con la invitación al gobernador de San Andrés A la Asamblea de San Andrés A las fuerzas vivas, a los paisales Para que hagamos este debate El debate de la definición de los límites claros De la ratificación de que San Andrés es Colombia Será ya decisión, sin duda, de ese hermoso departamento Si quieren pertenecer a la RAP Caribe O si algún acta de la Asamblea Departamental Quieren ser aliados estratégicos Ojalá den el paso de pertenecer a la RAP Caribe Que sin duda serán acogidos con los brazos abiertos Con la identidad caribe que hemos tenido Yo he venido diciendo que el departamento más caribe Que San Andrés, Providencia y Santa Catalina Que está rodeado de agua por todas partes Nosotros los departamentos como el Atlántico Tenemos alguna costa en el Caribe Incluso un departamento como el Cesar No tiene ni siquiera costa Y está como RAP Caribe Aquí me parece que un acto también de soberanía nacional La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra Quien es oriunda de la costa atlántica Autora de un proyecto de ley Que busca preservar el paisaje cultural cafetero Explica de qué trata este proyecto Valentina Garzón nos cuenta La senadora María del Rosario Guerra Junto con el coordinador ponente El representante de la Cámara Hugo Hernán González Dieron a conocer a los congresistas De la Comisión Sexta de la Cámara El proyecto de ley Que lideran para preservar el paisaje cultural cafetero La congresista Guerra Autora del proyecto Propone crear una comisión intersectorial Del paisaje cultural cafetero Para no romper el reconocimiento Que dio la Unesco Colombia tiene un patrimonio de la humanidad Que es el paisaje cultural cafetero En el mundo hay seis Uno de esos seis es este Es una bendición de Dios Son 47 municipios directamente vinculados Más cuatro municipios del área de amortiguamiento En total 51 municipios colombianos Hacen parte del paisaje cultural cafetero En el año 2011 La Unesco reconoció como patrimonio de la humanidad Esta don de la naturaleza Que es el paisaje cultural cafetero Que une no solo la cultura cafetera Lo que es el caficultor y las costumbres cafeteras Sino lo que es la arquitectura, la gastronomía Lo que es el entorno O sea, es una concepción amplia De lo que es un paisaje cultural Pero ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy No hay una instancia que coordine Lo que pasa en ese patrimonio de la humanidad Entonces hacen vías Pone infraestructura de telecomunicaciones Infraestructura de energía Que afecta la fauna y la flora Y que afecta el futuro de este patrimonio O simple y llanamente Si el café no es rentable Que hemos comenzado a ver La reducción significativa De las hectáreas sembradas en café Y si se acaba la caficultura Pues no hay paisaje cultural cafetero Por eso algunos dicen Que si no lo cuidamos Vamos a terminar con el paisaje de la guadua Porque lo único que está sobreviviendo Es la guadua Por eso la importancia De que este congreso Pueda crear esta comisión intersectorial Para que ayude a proteger Ese paisaje de la humanidad Y la propuesta es eso Es crear una comisión intersectorial Del paisaje cultural cafetero Para que a través de esa comisión Se oriente y se organice La presencia que se hace en este territorio Por su parte el representante De la cámara González Afirmó que esta iniciativa Permitirá un reconocimiento A nivel mundial Y los colombianos Podrán sentirse orgullosos Al declararse El paisaje cultural cafetero Como patrimonio De la humanidad Está sobreviniendo Sobreviniendo Un reconocimiento Un reconocimiento Que es orgullo Pues de De todos los colombianos Que fue una iniciativa Que nació del Estado colombiano Está el mundo diciendo Que ahí en esa región nuestra No solo por lo físico Natural Por lo que ha construido el hombre Sino por los hábitos Las tradiciones La manera de relacionarse De actuar Hay un valor Que es Excepcional Que no hay en otra parte Del mundo Que hay un valor Que se considera De carácter universal Pero esa declaración Que nos llena De tanto orgullo Y que repito Nos concita hoy Un proyecto Que invita Que da esperanza Que habla de lo grande De Colombia Ojo que esa declaración También le trae Unas obligaciones Al Estado colombiano No es solo Que nos reconocen Que orgullosos Que bueno Que lo tenemos No, esa declaración Lleva toda la formalidad A través del sistema De Naciones Unidas Y nos trae Unas obligaciones A Colombia Es que hay que preservarlo Hay que fortalecerlo El proyecto de ley Tendrá paso A la plenaria De Cámara Para su cuarto debate Y de ser aprobado Pasará a sanción presidencial Las noticias legislativas En voces del Senado Eberto me imagino Que has visto Un poco Lo que ha venido Haciendo el Senado Con el promoviendo La sensibilización En seguridad vial Las actividades En los pasillos Y sobre todo En las comisiones Sextas encargadas Del tema de transporte Hemos sido testigos De eso, Juliet Especialmente Porque esta es una iniciativa En la cual Varias instituciones Por ejemplo La administración distrital Está sumándose A esta campaña Pero el Senado De la República Ha dado ejemplo Durante los últimos días Esta semana Que transcurre Esta semana Que termina Fue importante En esa materia Para todos Los vinculados Al Senado De la República Para quienes Estuvimos viendo Esas piezas Con las cuales Trabajamos Si, en eso La comisión Sexta Sucesión La realizó A un proceso De sensibilización Donde recordó La importancia De la seguridad Vial en el país Y cómo Los colombianos Debemos ser responsables Cuando se está Al frente De un vehículo Aunque las estadísticas Del Ministerio De Transporte Demuestran una disminución De accidentes En comparación De los años anteriores Los esfuerzos No son suficientes Para evitar Nuevas tragedias Considero Eberto Que de verdad Que esto es un tema De disposición De cada sujeto En un vehículo De la responsabilidad Que tiene con su vida Y con la vida De los demás En algunas de las ciudades Del país Ya comienza A notarse La cultura vial El manejar De modo defensivo Como se ha dicho Tradicionalmente Aunque hay ciudades Como en Bogotá Que todavía Nos falta un poco Como usted lo ha dicho Juliet Pues las conclusiones Que se lograron Carolina Martínez Nos cuenta La representante De la empresa Israelí Movilier La señora Mor Goviet Propone la implementación De cámaras Que al tener Contacto con el ambiente Alerta a los conductores En caso de accidentes Movilier Es una empresa Israelí Se creyó El 1999 Con la idea De disminuir La problemática De la accidentalidad Con recursos Los recursos iniciales Eran de Toyota Que metieron en la empresa Hoy día Estamos en más de 350 modelos De vehículos En el mundo Más de 20 millones De vehículos En el mundo Andan con la tecnología De mobilier La tecnología Funciona a través De una cámara de video Que lee el ambiente Y alerta El conductor Con riesgos potenciales Riesgos de salida De carril Colisión Colisión con peatones Distancia prudente Luz alta Alerta Cuando pasa La velocidad Permitida Esa tecnología Ya está implementada Como yo te dije En más de 20 millones De vehículos En el mundo Las empresas Y las personas Donde implementamos Están reportando Números muy altos De bajada En la accidentalidad Estamos hablando De 50 De 60% En compañías De seguro Que trabajan Con nosotros Están hablando De disminución De 20% En severidad Y 25% De frecuencia De accidentes Ahora aquí En Colombia La problemática Es muy grave Colombia gasta 3.6% Del PIB En En sinestralidad Estamos hablando De 15 mil millones De dólares Anuales Que es un Número muy alto 7.100 personas Mueren cada año En Colombia Por temas De accidentalidad Y podemos disminuir Eso no debe ser así Y con la ayuda De esa tecnología Estoy segura Que se puede hacer Por su parte Héctor Fabio Ríos Quien ha trabajado Más de 16 años En pro de la seguridad Vial del país Manifiesta Que la mejor manera Para disminuir La accidentalidad En el país Es educar A la primera infancia Así se tendrá Mejores conductores En el futuro Proyectos hay muchos Pero se están trabajando Realmente De la mano De la Comisión Sexta de Senado Que sin creerlo Sin creerlo Porque ya habíamos Perdido la fe En el último tiempo Ha tomado La batuta Ha tomado Digamos Se ha banderado Por defender Realmente El interés De la gente Por su seguridad Vial Las vías Están comenzando A ser mucho más seguras Tenemos un desarrollo De vías Un desarrollo Estructural Y de infraestructura Impresionante Pero además El gobierno Y el Senado Se dio cuenta Que no es solamente Darnos vías Sino que tenemos Que aprender A comportarnos Dentro de esas vías Entonces existen Elementos Como la capacitación En la enseñanza Y ellos se dieron cuenta Que quienes deben Dar la capacitación Son los centros De enseñanza automobilística Pero que no estaban Llevando un debido Procedimiento Entonces los intervinieron Intervinieron los centros De enseñanza automobilística Y dijeron Ustedes tienen que saber Hacer las cosas Tienen que formar realmente Y capacitar a conductores Que se vayan Y se comporten bien Por esas vías Que sean la imagen A ser vías Pero no solamente ahí Sino que se dieron cuenta Que esa formación Y esa capacitación Debe ser desde la primera infancia Entonces a raíz De la ley 769 Del 2002 Que es el código De tránsito actual A pesar de sus modificaciones Dentro ella dice Que debe Debe Implementarse La cátedra De seguridad vial En todos los niveles Educativos Las noticias Legislativas En voces Del Senado Juliet pasa A sanción presidencial El proyecto De acto legislativo Que busca Convertir a la ciudad De Tumaco En distrito especial Industrial Portuario Biodiverso Y ecoturístico El cual permite A esta región Buscar autonomía Económica Industrial Y social Así es Eberto Esa es una gran noticia Para el departamento De Nariño Y sobre todo Para los senadores Eduardo Enriquez Mayas El senador Navarro Y la senadora Miriam Paredes Que se unieron Para sacar esta iniciativa Que para ellos Es darle un empujón A la ciudad de Tumaco Y que tenga Un mejor desarrollo Y se una A todos los avances De distritos Que se han dado En el país Y para mayor información Nos los trae Valentina Garzón El senador ponente Carlos Eduardo Enriquez Maya Del partido de la U Junto con la bancada de Nariño Solicitó a los senadores Asistentes a la plenaria Su apoyo Para reformar Los artículos 356 Y 328 De la constitución Política Para que el municipio De Tumaco Pueda convertirse En distrito especial Es el segundo debate De la primera vuelta Posteriormente A la aprobación Del acto legislativo Vendrá no solo una ley Varias leyes De la república A través De su inmediato Porvenir Con la finalidad De lograr El desarrollo De Tumaco Año tras año Vienen reclamando Las personas Que tuvieron El honor El privilegio De nacer En ese rincón De la patria colombiana También nos han dicho Nuestros conciudadanos Que Tumaco Es puerta abierta Para rendirle Culto a la democracia Que todos los que están aquí Y todos los que no han tenido La oportunidad De venir A esta sesión Han recibido El apoyo Generoso Cuando ustedes Necesitan De su apoyo Por su parte Por su parte La senadora Del partido Conservador Miriam Paredes Afirmó Que Tumaco Requiere De una mejor Inversión Y merece Otra oportunidad Para el desarrollo Social De esta región Tumaco Tumaco es un municipio Que tiene cerca De 203 mil Habitantes Tumaco Es un municipio Rico en biodiversidad En minería En arte En cultura Y la riqueza Más importante Su gente Tumaco Ha tenido Todos los problemas De confrontación Y de violencia Aspiramos Que todos Acompañemos Esta iniciativa En la seguridad Que se le estará Dando Al municipio De Tumaco Una mejor Y mayor oportunidad En su desarrollo De igual modo El senador Manuel Enríquez Del partido De la U Aseguró Que Tumaco Ha sido Una de las regiones Que más ha sufrido Con la violencia Y la pobreza Y reclamó Al gobierno Por no tener Una presencia En esta región Si hay alguna región Que ha sufrido Los rigores De la violencia Si hay una región Que hoy Este afectada Por la pobreza Por la miseria Por la delincuencia Ese es Tumaco Y la costa pacífica Aranariñense Yo sin querer Alarmar a nadie Quisiera decir Que el gobierno Debería estar hoy Mirando A esta región Necesitamos Con urgencia Cuanto antes La presencia Del Estado Colombiano Porque de lo contrario Allá podría estar De alguna manera El éxito O el fracaso De este proceso De paz Al cual Le hemos apostado Tanto El gobierno El Congreso Y una gran mayoría De los colombianos Si hoy nosotros No decidimos Actuar Directamente Sobre esta Región Seguramente Allá vamos A tener Muchas dificultades En otra oportunidad Podremos presentar Con cifras En la mano La difícil situación Las noticias Legislativas En voces Del Senado Un fuerte Pronunciamiento Hizo en la Comisión Sexta La senadora Rosemary Martínez Sobre la trágica Muerte De tres integrantes De la Policía Nacional El teniente Wilfrido Madrigal Y los patrulleros Juan Gabriel Narváez Y Carlos Alfredo Lara Asesinados En Miranda Cauca Y por este motivo En esta célula Legislativa La congresista Solicitó un minuto De silencio En memoria De estos tres Colombianos Carolina Martínez Nos cuenta más detalles De esta petición Expresó la senadora Martínez Que no se puede Continuar Con el proceso De paz De persistir Este tipo De hechos Que enlutan Las familias De miembros De la fuerza Pública Que le sirven Al país Estos tres Compatriotas Desempeñaban Labores Con la comunidad Y fueron acribillados Para decirle Al señor presidente Juan Manuel Santos Para decirle A los colombianos Para decirle Al departamento Del Tolima Que en 1964 En Marquetalia Nació La guerrilla De la FARC Y que Siendo víctima De un atentado Que vi Lavada de sangre Mi familia Y mi hija Poetiza De nueve años Perdió su visión En ese atentado Por eso Boté La paz Por eso Creo que la guerra No puede ser Ni verbal Ni hacer La paz Por los medios De comunicación Como Toriméis Como India Pijara Siento el dolor De estas madres Que ayer en el entierro Derramaban lágrimas De dolor Y de desconcierto Cuando habíamos dicho Que la paz Ya estaba en Colombia Yo sí le pido Al Congreso De la República Que no estemos En campaña Pero que sí Rezarzamos el dolor De muchos hermanos policíos De muchas bajas Que se dieron De mucho dolor Porque la guerra No he visto El primer hijo De un general De la República Que ha caído Al canón De las hermosas Han sido los hijos De madre Que a esa familia Han sido los hijos De campesinos Como este teniente Este héroe De la patria Que su padre Lo vio Y lo creció Con el algodón Con el maíz Que era de nuestra tierra Era de nuestro calor Polimense Y de nuestro calor Colombiano Por eso Señor presidente Y compañeros Y compañeras Medio de comunicación Pido con dolor De mujer Con dolor De haber parido Los hijos Como dice Con mis dos hijas Que ese dolor Que tiene esa familia Lo tengo yo Las noticias Legislativas En Voces del Senado Así hemos llegado Al final De Voces del Senado Por el día de hoy Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gob.co Y explorar Todas las noticias Que acontecen En el Senado De la República Asimismo Esperamos Que no se pierdan El noticiero Del Senado En el canal Caracol Todos los jueves A las 7 y 5 De la noche Y seguirnos A través De las diferentes Redes sociales En Facebook Nos encuentran Como Senado Colombia Y en Twitter Con el Arroba Senado Gopco Gopco Utilizando el numeral Voces del Senado Si se perdió Alguna parte De nuestro programa Recuerde que Podrá encontrarlo Nuevamente En los canales De YouTube Senado Colombia Y Voces del Senado También pueden Escribirnos Al correo Voces del Senado Arroba Senado Gopco Les deseamos Un feliz sábado Y los esperamos Mañana a partir De las 7 y media AM Con toda la información Legislativa Del Senado De la República Los invitamos A seguir en la Sintonía De la Radio Nacional De Colombia Con el programa Las Mañanas Del Ayer Con toda la música De antaño Latinoamericana Muchas gracias Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia